¿Qué? ¿Agapito también? No puede ser. Todos tenemos nuestros calcetines guachos. ¡Me encantaba! ¡Ey, ey, ey! Chicos, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué? Vamos a hacer títeres de calcetines. ¡Sí! Entonces, manos a la obra. Bien. Vamos por nuestro títere de calcetín. Para esto necesitamos un vaso pequeño, un plumón, goma eva. Si están ocupadas y las reutilizamos como nosotros, mejor. Tijeras, lana, un trozo de cartón, una pistola de silicona que solo la ocupan los adultos, un calcetín viejo o un calcetín que te guste mucho y ojitos. ¡Tenemos todo! Ahora en el cartón vamos a dibujar un círculo, ayudados con nuestro vaso, el que luego vamos a cortar. En la goma eva vamos a marcar el mismo círculo con el vaso y lo cortamos. Doblamos nuestro círculo de cartón por la mitad y lo cortamos. Hacemos lo mismo con nuestro círculo de goma eva. Ahora damos vuelta al calcetín y en la punta, por la parte de adentro, pegamos con silicona un semicírculo de cartón. Y luego el otro semicírculo. Así. Metemos la mano al calcetín y lo damos vuelta. Y sobre los cartones pegamos los semicírculos de goma eva con silicona. Recuerden que la pistola de silicona siempre la maneja un adulto para que no nos quememos. Y tenemos nuestra boca. Ahora pegaremos los ojitos y cortaremos un pequeño triángulo de goma eva para hacer la nariz y un trocito para hacer la lengua. Ahora enrollamos bastante lana en nuestra mano. Y cuando tenemos una buena cantidad, nos detenemos y cortamos un lado. Así. Cortamos la lana y sacamos un pedacito que nos servirá para anudarla y tener nuestro pelo. Ponemos un puntito de silicona, pegamos el pelo y listo. ¡Ya tenemos a nuestro títere! ¡Listo! ¡Está lindísimo! ¡Ay, yo le hice este sombrero! ¡Para disfrazarlo! ¡Soy súper elegante! ¡A ver, y Agapito! ¡Ay, Agapito! ¡Es un pirata! ¡Hola, amigo pirata! ¡Oh!